Las vacas temperaturas que se registran ocasionaron la muerte de un indigente que se quedaba en el asesoramiento techeado de una empresa en la colonia Primero de Mayo, al norte de Monterrey. El reporte de los hechos por parte de los vecinos que vieron que la persona no se movía fue alrededor de las 10.50 horas donde arribaron paramédicos, pero ya la persona no presentaba signos vitales. La persona fallecida es un hombre de entre 45 y 50 años, era conocido como Salinas por su apellido. El . El . no, la que más que no está corriendo si ya no venía mando un material o no? si, si yo me he hecho un chico que me ha hecho un chico que me ha hecho un chico que me ha hecho un chico que me he hecho un chico que me ha hecho un chico